Sí, esto es algo que nuestro secretario de Deportes, Cacho Banega, hace tiempo que quiere hacerlo por todo lo que él representa para el deporte tucumano y obviamente también para la formación de los preparadores de educación física que son los que educan, los que comienzan a empujar a los chicos al deporte así que bueno, fue muy emotivo, muy lindo y obviamente que estamos muy contentos Bueno, Tucumán tiene a Ignacio Bernardo Lizo, representante del hockey tucumano también que recientemente se consagró y fue abanderado también en este acto, ¿no? Sí, Ignacio llegó ayer y obviamente se comprometió a venir a recibir nuestra distinción estamos muy contentos porque bueno, lo conocemos, sabemos del esfuerzo que él realiza y bueno, representarnos de la forma que lo hizo, la verdad que es un orgullo para cualquier tucumano y obviamente que es un aliciente para todos los chicos que desarrollan deporte que es la forma para poder seguir, para llegar a lo que uno quiere y obviamente estamos muy contentos y había que representarlo en este agazaje